Bueno, muchísimas gracias en primer lugar y gracias por lo que me dices de la película. Obviamente ya sabéis cuando estrenamos hay siempre nervios y mucho más cuando es tu primera película. Entonces empezar a ver ya reacciones es maravilloso, nos llena de energía yo creo. Pues Kepler 6B lleva, te diría, siete años en trabajo, primero de guión, desde la primera idea hasta que se convierte en una película. Inicialmente, bueno, yo estaba viviendo en Nueva York y que la escribí, era una película que escribí, estaba trabajando en varios proyectos diferentes y esta película la escribí pensando en mi vuelta a España, es decir, voy a escribir una historia sobre mi propio idioma y mi propia cultura y así surgió, empezó pues un poco tratando de unir mis preocupaciones y mis pasiones. Yo soy un gran fan del cine de ciencia ficción, de género, de fantasía, de aventura, pero composo. No me gusta, me gusta de alguna manera que esas películas tengan, sean la base, sean los personajes y me cuenten algo, que yo salga del cine y he dicho, veo una película que estéticamente o está contándome mundos diferentes pero me está contando algo sobre mí mismo. Y ese era mi objetivo, poder contar una historia en la que pudiese poner mis preocupaciones sociales que son muchas, en este caso habla de cómo ha coleado la crisis de 2008, desarraigo social, desahucios, maltrato... Pero de alguna manera ponerlo en una especie de pátina de género y de ciencia ficción que la hace... Pues de alguna manera, yo suelo decir que es un drama social de ciencia ficción, es como una especie de quijote del espacio y eso la hace, hace que puedas jugar con estéticas, que puedas jugar con diferentes elementos visuales, música, sonido, imagen pero sin perder la base y la solidez dramática y la base real y dura de la que cuenta la historia, ¿no? De ahí de alguna manera surge la idea de Kepler 6B. Es que es justo lo que viene. Totalmente, vamos. De hecho, siempre lo digo, yo como director de mi primera película, el mayor reto era obvio, era encontrar a estos dos personajes. Porque claro, cuando tú escribes, la mente y la imaginación es libre, ¿no? Pero a la hora de luego poner eso en realidad, ponerles cara. En el caso de Carra fue mucho más fácil porque es un personaje que casi le tenía en mente prácticamente cuando estaba escribiendo porque pensabas en actores españoles. Hay muchos que podrían haber interpretado, pero creo que Carra tiene una calidad humana. Ya no solo interpretativa, la doy por hecha. Pero la calidad humana que tiene para mí era un punto importantísimo porque sabía que era un personaje que podía despertar esa química que era necesario, ¿no? La otra parte, el otro 50%, era la niña. Y ahí yo quería irme a una actriz desconocida justamente para contrastar lo conocido que es Carra, ¿no? Y poder jugarlo de una manera diferente y que fuese más fresco, ¿no? Y entonces, claro, hacer un casting de una niña desconocida, que es lo primero que hace, en sí es un reto tremendo, ¿no? En el momento que los tuvimos, la cuestión era ponerles juntos y ver qué pasaba. Porque esto es como una especie de experimento humano, ¿no? Es decir, les ponemos juntos la química, la puedes fingir, pero si es real, es real. Y en este caso tuvimos la suerte de que, en el momento que ellos dos empezaron a ensayar juntos, notamos esa chispa. Esa chispa la notamos. O sea, era como decir, no os podéis imaginar lo bien que dormía en los días de los ensayos porque notaba, digo, es que aquí está el 60%, el 70% de la película. Para mí la historia, a pesar de toda esa pátina, como bien dices, de ciencia ficción, ¿no? Que amalgama, digamos, la historia a través del mundo imaginario de Jonás, de Carra. Al final, yo creo que el trasfondo de la historia, lo que me gustaría que quedase es, dentro de todos estos problemas sociales que cuenta la película, que son serios, son muy serios y los tratamos de una manera muy seria, pero que hay un halo de esperanza, diría, o de optimismo, en el cual yo creo que el vínculo humano, el vínculo familiar, ya sea biológico o no, o creado, como es este caso, creo que es fundamental para sobrellevar los problemas de la vida, ¿no? Solos es muy difícil, pero si tienes a alguien a tu lado, cuando digo a alguien, puede ser tu pareja, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu hijo, o de nuevo, un amigo o una amiga, creo que las cosas se sobrellevan de una manera mucho mejor. Y creo que ese es el mensaje al final de la película y el que quiero que quede, ¿no? Es, todos estamos en un viaje espacial en la vida, ¿no? Es un viaje espacial con todo tipo de tropezones y obstáculos, pero acompañado se lleva mejor. Bueno, es la metáfora de la película, lo que hace este hombre es alienarse, se aliena voluntariamente, y es curioso que la palabra viene de alien, ¿no? Y él lo que ve son aliens viniendo, el resto de los seres humanos son aliens para él. Efectivamente habla de esto, la soledad, las enfermedades mentales, que son un tema muy delicado, y yo creo que por desgracia todos, si no todos tenemos a alguien, si no en la familia cercano, que ha sufrido algún tipo de este tipo cuando llegan a la vejez, son cosas que me preocupan mucho, y quería tratarlas desde un punto de vista lo más humano posible, sin que la fantasía quitase, restase validez a ello. Pero también no solo es de la soledad de las personas mayores, también es la soledad de la infancia, a través del otro niño. El desamparo. El desamparo, y además hay un tema que es bastante sutil, pero habla también de inmigración, esta niña es una niña inmigrante, que hace que esté todavía más desarraigada, porque está varada. Como él está varada en un planeta que no es el suyo, y no encuentra conexiones. Eso es lo que hace de alguna manera que estos dos personajes se unan, los dos están solos. Por eso decía antes que el tema final es que estos dos personajes se unen y se salvan mutuamente. Y me gustaría que eso fuese lo que El Espectador se quede al final, dentro de todos los problemas. Un saludo muy fuerte a Mubis. Gracias. 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 Gracias.